Salario emocional ¿En qué se centra? El salario emocional es considerado como una herramienta de reconocimiento a la labor de los empleados, diferente al incremento de su ingreso monetario mensual. Este salario emocional contribuye a la retención del talento humano. En ese orden, y considerando las nuevas generaciones de empleados, surgen beneficios como horarios flexibles, trabajo en casa, manejo de herramientas virtuales y otra clase de conceptos utilizados por las empresas como la felicidad laboral, todos ellos en pro de contar con personal comprometido e idóneo para lograr sus metas y objetivos. Así, en este espacio académico se abordará el concepto y tipos de salario emocional, así como las clases de salario no emocional y sus diferencias. ¿Cuáles serán tus aprendizajes? Este espacio académico permite Definir el salario emocional en la gestión del talento humano Analizar las diferencias entre salarios Identificar qué no es salario emocional Explicar el salario emocional y la productividad en la empresa Una invitación La invitación es a navegar y abordar los contenidos del aula con sumo interés, participar en las actividades propuestas y aplicar en el quehacer profesional esta importante temática cada vez más requerida en los contextos empresariales actuales.